¡Ey! Poco a poco me voy calentando Mejor morir que perder la vida Algunas bocas me hablan, pero tus ojos me dicen Muchas cosas más En guerra contra todo y en lucha con mi armonía Del mismo bando con toda la vida Mejor morir que perder la vida Mejor morir que perder la vida Con la señal y la bendición De tu sonrisa que denomina tu imagen y mi profesión Placer y dolor, placer y dolor Mejor morir que perder la vida Mejor morir que perder la vida Si me dices que sí, me matas Si me dices que no, me muero Si me dices que sí, me matas Si me dices que no Tomando la curva, pisando la raya Reduce la marcha Cuando me sembraba, cuando me sembraba mi freno motor Pedal y pala Que patina la marcha Tomando la curva, cuando me sembraba mi freno motor Si me dices que sí, me matas Si me dices que no, me muero Si me dices que sí, me matas Si me dices que no Me quema y me pica, me trae y me lleva Del veneno, de mis venas Mátame antes de que me muera Tu imagen y mi profesión Placer y dolor, placer y dolor Placer y dolor, placer y dolor Si me dices que sí, me matas Si me dices que no, me muero Si me dices que sí, me matas Si me dices que no, me muero Lala, 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 lala Gracias por ver el video.